Le quiero recomendar una película que ni yo misma no había imaginado que se les haya recomendado. Es un thriller, que en realidad de pronto tiene más de drama psicológico que de thriller. Se llama Psycho-Raman, ya con eso le está diciendo algo, es una película mayoría 18 ciertamente muy violenta. Pero es una espléndida película, y no le tenga miedo, porque cuando yo digo que es una película violenta, es algo que muy bien hace el director y guionista, que es más bien dejar a la imaginación del espectador lo que está ocurriendo. No es que pongan escenas en pantalla, escenas crudísimas, así como hace Quentin Tarantino, por ejemplo, sino que ocurren situaciones tremendas, durísimas. Ciertamente hay un psicópata que se inspiró en un serial killer que alguna vez azotó Bombay. Esto ocurre en Bombay Moderno, estamos hablando de una película de Bollywood, muy bien hecha, estuvo en la quincena de realizadores de Cannes. Y él empieza a cometer estos asesinatos y elige a su víctima, y eso es lo que nosotros vamos presenciando. Pero en paralelo, su obsesión es un policía, que es el primer personaje que nosotros conocemos cuando empieza la película. ¿Y cómo lo conocemos? Jalando Coca. Sabemos que hay un tipo que transita por el lado oscuro, pero la película entera es eso. Es muy potente, sobrepasa cualquier cosa que se parezca al cinema noir, está extraordinariamente bien hecha, muy bien definidos los personajes, es muy atractiva, es absorbente, y las sorpresas no se detienen hasta el final. De verdad que se les recomiendo. Es una película mayor de 18, pero no tiene escenas desagradables. Sí, es violenta, por supuesto, pero no es algo que uno diga, tengo que poner la cara al lado porque no resisto a este salón. No, está en su imaginación lo que lo deja. Notable. ¡Como, está en su imaginación lo que pasa! ¡Como, está en su imaginación lo que pasa! ¡Como, está en su imaginación lo que pasa!